Bueno gente, en este vídeo vamos a ver este tractor de maniobras que es la 303 de Renfe de la marca ElectroTren y un poco de su historia. Empezamos. El modelo teniéndolo en las manos nos sorprende el detallado, la figura de ejecución de los detalles e incluso el peso porque la carrocería de la locomotora está realizada en metal. El acabado es perfecto, de pintura y tampografía y tenemos las barandillas de los extremos que están ejecutadas en plástico flexible lo que nos permite matizar con cierta confianza, aunque evidentemente nunca deberemos coger la locomotora desde las barandillas. Y esta de aquí. Las viedas, las zapatas de freno y sus accionamientos han sido reproducidas de forma muy fina. Tenemos el frontal de la locomotora con su característica topera, la rejilla, el faro, que por cierto las luces de este modelo son reales y se invierten según el sentido de la marcha. Tenemos el otro extremo del tractor. Estos tractores reproducen la segunda serie que por tanto corresponden a los tractores entregados a partir del número 20 ya que la parte trasera es diferente y la topera también. Este tractor tiene como inconveniente el hecho de que las escaleras de acceso a las cabinas se desprenden de forma muy sencilla. Esta de aquí. Y por tanto deberemos pegarlas con cianoacrilato y con sumo cuidado para no estropear en la caja de la locomotora. Esto va a pasar nada más a sacar la locomotora de la caja, por lo que incluso puede ser interesante pegar estos elementos antes de utilizar el modelo y de esta manera no perderlos en la caja. Técnicamente a este modelo en principio no se le podría rechazar nada. Tenemos construcción metálica prácticamente integral, lo que aporta gran peso al conjunto. Tenemos suspensión en el eje central que permitirá a la locomotora adaptarse a pequeñas irregularidades de la vía. Tenemos toma de corriente en todos los ejes. Tenemos conector NEX18 para colocar decodificadores digitales. Tenemos luces programables en ambos sentidos de la marcha. Técnicamente la locomotora podría decirse que es excelente. Pero lo cierto es que algunos modelos dieron problemas a sus propietarios. Y uno de los problemas principales que tuvieron algunas unidades era el calado de los ejes. Y es que las ruedas, esta rueda y la otra, deberá ir una rueda adelantada 90 grados respecto a la otra. Esto lo veremos en la posición de los contrapesos. Que como podemos ver en esta rueda se encuentra horizontal. Y si le damos la vuelta, en esta rueda lo tenemos vertical. El problema que tienen estas locomotoras es que la llanta de plástico no ejerce suficiente presión sobre el eje. Y entonces, en algunas ocasiones, la locomotora tiende a perder la posición entre ruedas. Y si no tenemos las ruedas desplazadas 90 grados entre sí, la locomotora funcionará trompicones. Existe una manera de solucionarlo y es inmovilizar el eje con un dedo y con el otro dedo vamos moviendo la rueda hasta tener la posición. Para que tengamos la posición, sería conveniente depositar una gotita de cianoacrilato en las puntas de los ejes para intentar fijar la posición de la rueda. Eso lo deberemos comprobar en los tres ejes de la locomotora. Por otra parte, las tomas de corriente no son muy efectivas. Y entonces la locomotora deberá circular sobre vías perfectamente colocadas y además perfectamente limpias. De lo contrario, será difícil realizar maniobras a velocidades reales. Y luego, pues aquí, intentaré quitar la tapa esta de aquí arriba. Esta está un poco dura. Así con cuidado para que no se rompa. Esta es un poco dura, pero va siendo poco a poco. Ya, ya va saliendo. Bueno, pues aquí va el codificador. Pensaba que lo tenía justo aquí. Pero como veis, pues está un poco más metido. Y supongo que será, pues no sé si, desmontando la parte esta de aquí. Pero bueno, como esta no va a ser digitalizada, pues bueno, pues ya me da igual. Y bueno, pues ahora es meter esto en su sitio otra vez. Así con cuidado. A ver si puedo. Quiero quitarlo bien, pero ahora ponerlo. Bueno, esto con cuidado hay que hacerlo, ¿eh? Para que no se rompan las pestañas y eso. Hasta que oigáis un clip. Bueno, pues ahora... Bueno, si eso ya lo pondré fuera de cámara. Bueno, pues ahora no va a poder. Bueno, pues si os ha gustado este vídeo sobre esta locomotora o este locomotora de maniobras 303, ya sabéis, de actuar en like, que yo lo vea. Suscríbete a mi canal y nos vemos en un próximo vídeo. Agur. Agur. Agur.